Hola que tal amantes del arte del día de hoy vamos a dibujar a Goku y a Vegeta en Super Saiyajin Dios Rojo Bueno para que te ganes saludos en los videos solo tienes que darle compartir y elegir la opción de aquí abajo en público De esta forma te ganarás muchos saludos en los próximos videos XC, XC, XC y solo le das publicar Bueno y ahora comencemos con el video Empezaremos a dibujar a Goku vamos a hacer dos líneas en paralelo y bajamos para formar una V o V chica para hacer el rostro de Goku Seguidamente vamos a hacer las orejas de este personaje para guiarnos y empezar a hacer el cabello En si esta transformación de Goku Super Saiyajin Dios es parecida al estado normal nada mas que con el cabello rojo En este caso para que vayas mejorando mucho tu trazo recuerda hacer un punto al inicio y un punto al final y la unas formando las líneas De esta forma tu trazo será muy parejo Tal como estoy haciendo ahora en el cabello de Goku Hacemos dos líneas para hacer el cabello y hacemos otra V para hacer las marcas de los músculos Bajamos para hacer el polo de la parte de abajo de Goku Sin la camiseta de entrenamiento esa que pensaba un montón cuando peleó con Picoro Y ahora vamos a hacer la siguiente camiseta que va encima Recuerda hacer las pliegas de las arrugas muy bien para que de la perspectiva que Goku Bueno, está abultada esa camiseta Seguimos haciendo los pliegas aquí para hasta llegar el cinturón y guiarnos para hacer los brazos Recuerda que esta transformación de Goku Super Saiyajin Dios no tiene mucha musculatura O sea, los músculos están más flacos que en el estado normal Vamos haciendo los brazos delgados Y vamos guiándonos dentro del dibujo para hacer el cinturón Y aquí muy pegado va a ir el otro brazo Vamos arreglando algunos detalles para que quede muy bien el dibujo Recuerda que la nariz va a estar justo a la altura de la parte de abajo de las orejas de Goku En este caso voy a reducir un poco más la nariz en la parte del video más adelante Dibujamos los ojos de Goku en estado normal Ahora si ya tenemos la nariz Y de esta forma ya tenemos casi hecho el dibujo de Goku Aquí vamos a corregir algunos detalles Vamos a hacer el rostro de Goku un poco más delgado para que salga mejor Para que cuadre mucho mejor la boca y la sombra del mentón Vamos borrando un poco más del cachete para que no salga muy cuadrado Para tener listo a Goku Ahora vamos a empezar a hacer a Vegeta De la misma forma hacemos dos líneas Bueno, en este caso voy a guiarme dentro del dibujo porque Vegeta es un poco más chato que Goku Entonces vamos a empezar a hacer primero la V para ir haciendo las orejas Hago las orejas para guiarme donde hacer el cabello mayormente Pero en este caso no me salían muy bien las orejas Tardé un poco de tiempo Entonces en vez de guiarme las orejas empecé a hacer el cabello para guiarme donde poner el rostro De ahí saqué la proporción para mejorar el dibujo Hacemos la V que tiene el cabello de Vegeta Y bajamos para hacer la otra oreja Ya hecho estos trazos vamos a dibujar el cabello puntiagudo de Vegeta en esta transformación Que solo se vio en el manga de Dragon Ball Super Bajamos para hacer el cuello de Vegeta Y también al igual que en Goku La transformación del Super Saiyajin Dios es un poco más delgada Que las transformaciones normales del Super Saiyajin En este caso ya muchos han visto ese dibujo del manga de Vegeta Que es mucho más delgado de lo normal Ahora bajamos un poco para comenzar a hacer la armadura De la pechera del traje de este Saiyajin Vamos a hacerlo tal y cual está como en el manga En la misma pose que está con el cuerpo hacia un lado y los brazos hacia los gozados Como tirando el pecho hacia adelante Al igual que Goku Vegeta también tendrá los brazos muy delgados Pero muy marcados Y de esta forma vamos terminando de dibujar el brazo de Vegeta Recuerdenlo a hacerlo muy delgado Porque esta transformación del Super Saiyajin Dios es igual a la de Goku Y Vegeta se ve aún más delgado en el manga Ahora vamos comenzando a hacer el rostro de Vegeta Es un poco más complicado ya que lo quería adaptar Al igual que el anime Pero en el manga se ve un rostro muy diferente de Vegeta Más chino parecido al de Goku En este caso quise fusionar las dos partes Porque no me gustaban mucho los ojos de Vegeta Con ese iris de color negro Y al final vamos adaptándolo Y tenemos este resultado Ya terminado el rostro de Vegeta Comenzamos a hacer el símbolo de la camiseta de Goku Ahora delineamos con un fineliner en color amarillo Y en los colores de la ropa de cada personaje Y por dentro vamos a delinear Con Sakura 0.2 Todo en color negro Limpiamos todas las partículas de lápiz Y ahora si empezamos a remarcar Con estos marcadores Pro Marker En color amarillo Un naranja para la base Y un naranja más oscuro Para las sombras de Goku Luego de hacer esto Vamos a hacer las sombras Con colores artesco Luego con el marcador Color azul Vamos haciendo un poco de base Aún así ya está muy gasado Pero yo lo recomiendo hacer con colores Vamos a hacer todas las bases Con marcadores Y luego vamos a aplicar las sombras con colores Para que quede mucho mejor nuestro dibujo Y aquí ya tenemos listo a Goku Con solo marcadores Ahora vamos a comenzar a pintarlo Con degradados de colores Y te irás dando cuenta Que con colores queda mucho mejor Vamos haciendo todas las sombras Dentro de la ropa De la piel Y del cabello de Goku Si no sabes muy bien Si no sabes muy bien como aplico estos colores Pues te invito a ver mi anterior video De como colorear con lápices escolares Si te darás cuenta Voy combinando más de 3 tonos Para hacer el traje de Goku Marrón Naranja Un rojizo Y un amarillo Para el tono de piel De la misma manera Y ahora comenzamos con el cabello Que terminará de la misma manera Vamos difuminando Para que nos quede Del mismo tono Del marcador Y aquí Ya tenemos listo A Goku Ahora vamos a empezar A hacer a Vegeta En este caso A Vegeta si lo hice Todo a color Porque ya saben Que el marcador azul Se me agotó Entonces Vamos a hacerlo A puro color Vamos a combinar Negro Celeste Y azul Para hacer las sombras Bueno en este caso Me equivoqué en el pecho Vamos a hacer las sombras bien Y ya está listo Seguimos con el siguiente brazo De Vegeta Y vamos aplicando De a pocos Las sombras de color Tal como te digo Obsérame en mi anterior video De como pintar Con lápices de colores Para que vayas aplicando La técnica correctamente De la misma forma Pintamos El pantalón de Vegeta Vamos aplicando De a pocos Las sombras En azul Negro Y celeste Y siempre dejando Un poco de blanco Para que haga Contraste de luz Ahora con este marcador Flex Y este marcador Copic Que utilizamos Para Goku Vamos a hacer Lo mismo Para Vegeta Las sombras En lápiz Y sus colores Ardesco En naranja Y marrón Ahora vamos a hacer El aura Con tiza pastel Como se habrán dado cuenta Yo me compré Estos Rembrandt En la tienda Spondiluz Pueden ver Ese video también Donde gasté El video Era comprando Con 150 soles En la tienda Spondiluz Ahora vamos a delinear Todo el aura De Goku Y echamos un poco De polvillo Con la cuchilla Esparcimos Con nuestro dedo Durante todo El aura de Goku Y dejamos Algunos espacios En blanco Para combinar En este caso Yo solo tengo 4 tizas pastel Como te habrás dado cuenta Y lo bueno Que se puede combinar Así que combine Ese rojizo Que tenía Porque no es un rojo puro Combine el rojizo Con el amarillo Para que me salga Un tono naranja Te sugiero Que lo difumine Con un hisopo Que supongo Que quedará Mucho mejor Yo no tenía Un hisopo Y entonces Agarré un poco De papel higiénico Y en un pincel Lo forré en la punta Y entonces Fui difuminando En los espacios pequeños En los espacios grandes Es más fácil Con tu edad meñique Pero en los espacios pequeños Es un poco difícil De difuminar Hacemos la misma Técnica para Vegeta Y si quieres Que te quede Así Como si el ki Estaba Yendo Hacia arriba Hacemos unos rayones Y lo difuminamos Un poco Solamente Con tus dedos De la misma forma Vamos difuminando Todo el aura De Vegeta Y combinando Nuestra tiza pastel Ahora Con La tiza blanca Voy difuminando Para que quede Algunos rayones Como si el ki Estuviera yendo Hacia arriba Al finalizar Esto Vamos a hacer Las sombras del cielo En color verde Y negro Como en la saga De Zamasu Y aquí Ya tenemos listo A Goku Y Vegeta En Super Saiyan Dios Comenta aquí debajo Que tal te pareció El dibujo Y que otro dibujo Te gustaría ver En el próximo Vivienda De la siguiente semana Recuerda Que a la hora De suscribirte Tienes que activar La campanita De notificaciones Y no te olvides De darle like Al Facebook De Gorras Piltas Para que compartas Videos Y te ganes Saludos Para la siguiente semana Bueno Eso fue Todo por hoy Así que nos vemos La siguiente semana Con un nuevo video Espero que te haya gustado Mucho este video Y no olvides De comentar Aquí abajo Que tal te pareció El proceso del dibujo Y no olvides Suscribirte Y activar La campanita De notificaciones Para que te lleguen Las notificaciones De todos los videos Todos los sábados A las 6 de la tarde Bueno Ahora vamos con los saludos Un saludo para Gustavo Vallejos Eric Flores Fabricio Flores Alan Jimenez Y Andrea Arce Así que nos vemos La siguiente semana Con un nuevo video